¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, el tiempo para el deporte a partir de ahora, una semana ya que va a ser fundamental para los intereses de la Universidad Católica de Murcia. Primera de las dos finales que va a tener el equipo de Salmerón frente al Barcelona, esta primero Barça de momento, para seguir vivo y para seguir en esa pelea y en esa lucha por estar la temporada que viene en el fútbol profesional en la segunda división. En seguida hablamos con el director deportivo de los universitarios, con Pedro Reverte, en una jornada donde también vamos a hablar del Cartagena en segunda división de baloncesto porque ha hablado con el Frankan, el jugador de Lucas Murcia, después de regresar a las pistas, después de estar 13 meses lesionado y se le ha preguntado por su futuro y lo emplaza todo a que termine la temporada. Y terminaremos con fútbol sala porque el Pozo esta tarde juega parece que de una vez por todas ese partido ha aplazado frente a Burela, un partido que de sumar los tres puntos podría poner al conjunto de Diego Justosi en lo más alto de la clasificación. Comenzamos por la segunda división, por el Cartagena y por esta semana que va a ser más corta de lo habitual, el viernes se van a jugar frente al Español, un Español que está de festejos por ese ascenso a primera división, pero lo más importante es que a ese partido el Cartagena va a llegar fuera de los puestos de descenso, algo que ha conseguido tras vencer por un gol a cero al Castellón en la última jornada en casa en el Cartagena. Un partido muy importante, que necesitábamos sacar los tres puntos y bueno, así fue, creo que el equipo hizo un gran partido y se mereció llevar los tres puntos. Muy contento, la verdad, por volver a jugar y sobre todo por la victoria del equipo, sabíamos que la necesitábamos, estábamos trabajando duro para conseguirla y bueno, pues así fue, el equipo estuvo muy bien dentro del campo, a nivel personal me encontré muy bien también y se ayudó a sacar los tres puntos, pues muy contento. El Cartagena que para conseguir la salvación tiene que cumplir una premisa, era hacerse fuerte en casa en el Cartagonova y lo está logrando, es uno de los equipos que menos partidos ha perdido o que menos derrotas ha encajado jugando como local, tiene que darle continuidad y luego rascar, intentar rascar, sumar algo positivo como por ejemplo este fin de semana con esa salida, con esa visita al español, un español de Barcelona que ya está en primera división y que bueno, pues por ahí va a intentar aprovechar el Cartagena, algún despiste o una semana con muchos festejos, muchas celebraciones para traerse algo positivo, ya veremos si los tres o incluso un punto podía ser positivo para el conjunto de Luis Carrion. Lo más positivo de todo, además de los tres puntos frente al Castellón, es que parece que Luis Carrion está recuperando efectivos para este tramo final de la temporada. Jugó de inicio Alexe Callar y le sobró, aún no estando al 100% para demostrar que va a ser fundamental en las aspiraciones del Cartagena esta temporada y también con el paso de la semana y de los días todo apunta que tanto Clavería como David Simón van recuperando su mejor versión para estar, ya será decisión del técnico en esta jornada frente al conjunto españolista. Importante que estén todos, que arriben el hombro y que sumen. Sí, está claro que siempre se necesitan a todos los compañeros al 100%, yo creo que el equipo está mentalizado y quien decide por el míster pues creo que lo hará bien y bueno, los partidos que vienen pues son todos finales, vamos a ir a ganar todos los partidos y a por ellos. La verdad es que es muy bonito que la afición se vuelque con nosotros, que vayamos al campo y estén ahí en el recibimiento apoyándonos y bueno, la verdad es que es un impulso muy fuerte para los jugadores sentir el aliento de la afición y nos ayudó a sacar los tres puntos. Ya lo hemos comentado, lo decíamos también el pasado domingo, una vez que el español había conseguido el principal objetivo de la temporada y el gran objetivo que era regresar a la primera división, se han ido sucediendo los festejos y por ahí el Cartagena tiene que intentar hacerlo bueno e intentar sumar algo positivo en el desplazamiento de esta jornada el viernes por la noche. Bueno, nosotros vamos a salir a ganar, creemos en nuestras posibilidades, creemos en lo que estamos trabajando durante la semana y vamos a ir allí a sacar los tres puntos. Bueno, sobre todo yo creo que tenemos que seguir trabajando bien durante la semana los partidos y salir a ganar todos ellos porque creo que tenemos un buen equipo y tenemos muchas opciones de sacar los partidos adelante y bueno, yo creo que todos tenemos que salir a ganar y hago los tres puntos. La plantilla españolista que poco a poco va recuperando la tranquilidad y la normalidad después de días de festejos vamos viendo cómo la afición del español celebraba con los suyos el ansiado ascensos a vuelta a la primera división después de perder la categoría la temporada pasada con un auténtico plantillón con futbolistas como Raúl de Tomás que se ha hinchado a hacer goles esta temporada lo lógico es que haya rotaciones, que a lo mejor tengan minutos los menos habituales pero un español que ya han dicho algunos de los hombres importantes algunos de los futbolistas de la plantilla de Vicente Moreno ahora tiene como objetivo ser campeones no le vale con ascender sino que también quieren ser campeones de segunda toda una institución dentro del conjunto perico como Raúl Tamudo ahora dentro de los despachos y en otras labores alejado del césped y del terreno de juego hablaba sobre las celebraciones y la importancia de haber conseguido ya el ascenso muy felices, felices porque han sido dos temporadas complicadas, difíciles ha sido increíble, han hecho todos los jugadores, cuerpo técnico, esta dirección deportiva vosotros, todo el mundo ha hecho un trabajo increíble para que hoy podamos estar donde teníamos que estar y no habernos ido nunca pero bueno, ahora toca disfrutar estos días que los jugadores se lo han ganado, que lo disfruten con la afición dar de aquí sobre todo las gracias a toda la afición que siempre digo lo mismo, que sin ellos no sé dónde estaríamos hoy en día Pues al igual que el español hay otros equipos que están apurando y están muy cerca de conseguir los objetivos esta temporada por ejemplo el Almería o el Girona que son rivales que le quedan al Cartagena de aquí a final de temporada y otros por la zona de abajo como el Lugo, en este caso para mal, se está acercando también al descenso matemático en la tarde, noche de ayer, era uno de los partidos que quedaba pendiente de la jornada del fin de semana perdían en el Molinón frente al Sporting de Gijón con este solitario gol de Gaspar Campos y ya no iba a haber tiempo para mucho más tuvo una oportunidad muy clara el conjunto del Lugo que sigue en caída libre con este remate de cabeza el marcador no se movía victoria para los asturianos y el Lugo que se sigue hundiendo en la tabla ya veremos si no espabila incluso en el partido frente al Cartagena y dependiendo de otros resultados podría estar descendido que sería una buena noticia para el cuadro de Luis Carrió una temporada en segunda división en primera, también en la Liga Endesa donde la afición no ha podido disfrutar de los partidos de su equipo en directo y el presidente de la Liga Javier Tebas se mostraba su enfado una vez más y comparaba las situaciones que se están viviendo esta temporada sin ir más lejos en la comparativa entre segunda y segunda división B porque hay afición en los campos de segunda división B y no en los campos de segunda cuando el deporte es el mismo y cuando los estadios todos están al aire libre también hacía hincapié en la situación de equipos recién ascendidos como el Logroñés, como el Castillón incluso el Cartagena que esperemos que no si perdiese la categoría podría darse la circunstancia de que ningún aficionado haya podido disfrutar de su equipo en segunda Hay que pensar equipos como el Castillón o el Cartagena que van a haber pasado por el fútbol profesional y como destinan de categoría no habrá ido ni un espectador a verlos El Logroñés O Logroñés pero bueno, los que hay es que es dramático decir esto que solo lo habrán visto por los derechos por televisión o la Sociedad de Portia Huesca que es el club de mi ciudad es que igual vuelve a la Liga Smart Bank y nadie ha ido yo creo que es el valor que tiene el que se pueda acudir a un solo partido y pocos es increíble para los aficionados y para nosotros también a mí no me va de no, es que va a un partido no es importante son barreras que tenemos que romper que suponen muchísimo y eso para mí supone muchísimo entonces ¿qué espero? pues mire lo que yo espero hemos estado durante muchos meses con una postura como no puede ser de otra forma de colaboración de trabajo y seguiremos trabajando pero no podemos seguir con la incoherencia yo el mensaje veré que se me da esta tarde pero claro a mí no me va a convencer que me digan no, es que por temas sanitarios date cuenta entonces ¿quién se equivoca aquí? ¿las comunidades autónomas que son más de 13 que permiten público en sus estadios o en sus actividades o se equivoca el Ministerio de Sanidad? ¿alguien se equivocará? uno de los dos uno de los dos porque no puede ser que me puedan decir que dos que Sanidad no la autoriza por un tema sanitario y los mismos eventos en segunda vez que hubo 7.000 en el nuevo vivero las comunidades autónomas y en este con un ejemplo del mismo grupo político del que gobierna sí que lo dejan entonces ¿quién se equivoca? ¿el consejero de Sanidad de Extremadura o se equivoca el del gobierno central? y hay 14 comunidades autónomas que algunos se tienen que equivocar cada vez quedan menos jornadas en segunda también en la ligandesa en primera división y todo apunta que el año y la temporada se va a ir sin que los aficionados hayan podido disfrutar de sus equipos una semana muy importante para el Cartagena pero más si cabe para la Universidad Católica de Murcia porque ellos sí que tienen una final todo o nada este fin de semana en esa primera eliminatoria en el playoff de ascenso a segunda división saludamos ya al director deportivo de los universitarios Pedro Reverte muy buenas tardes hola buenas tardes y una primera final que el bombo o el sorteo ha deparado que sea frente al Barça B a priori era uno de los rivales a evitar uno de los rivales más complicados sí era un rival bueno el que haber quedado segundo nos daba esa situación en la que teníamos varios filiares que podíamos enfrentarnos es verdad que el Barça B quizás sea el filial con más potencial que pueda estar en esta categoría pero bueno tenemos ilusión ganas y el equipo ha demostrado que ante partidos de este tipo ha sabido competir hemos ganado partidos importantes y estoy seguro que el equipo va a hacer un buen partido contra Barcelona luego es un playoff son partidos como tú has dicho partidos únicos y bueno yo creo que hay mucha igualdad siendo optimistas y mirando al pasado la última vez que el equipo ascendió la última y la única vez que el equipo ascendió a segunda división fue también frente a un filial en este caso el del Real Madrid y también era un equipo el Castilla aquel Castilla de Mariano y otros futbolistas importantes que nadie quería ver ni en pintura sí así es el año que subimos ninguno de los primeros queríamos enfrentarnos al Castilla nos tocó y yo creo que hicimos una muy buena eliminatoria y conseguimos subir de categoría por eso digo que en un playoff y más como es de este año con las circunstancias que hemos tenido durante todo el año yo creo que no hay muchas diferencias y yo creo que vamos a hacer un muy buen partido contra el Barcelona porque yo creo que este equipo si una cosa ha demostrado que en los grandes partidos cuando ha tenido que competir para ganar ha ganado y hemos estado arriba todo el año porque hemos tenido alguna situación en que hemos tenido algún altibajo pero el equipo cuando ha tenido que ganar para seguir entre los tres primeros siempre lo ha hecho Pedro ¿cómo ha asimilado el equipo? no sé si ha bajado un poquito el ánimo o han moderado un poco más el ánimo las dos últimas derrotas en esta última fase dos derrotas que también os han privado de terminar primero si tener ese puntito de ventaja en caso de empate frente a un tercero no tener que ir a los penaltis y haber pasado de manera directa sí está claro nosotros yo creo que no perdimos el campeonato o el liderato aquí el domingo pasado lo perdimos en San Fernando porque casi un empate seguíamos dependiendo de nosotros mismos y no lo conseguimos entonces yo creo que el domingo ya era un partido que era muy complicado a pesar de tú hubieras sacado resultados hubieras ganado hubieras conseguido los tres puntos yo creo que no hubieras sido campeón entonces yo estoy convencido que el campeonato se pierde en San Fernando y bueno a partir de ahí pues a prepararnos para el playoff y bueno yo creo que como segundo pues hay muchísimas posibilidades y más este año que el primero no sube directo yo creo que otro año que el primero sube en la primera eliminatoria tendría que haber un candidato muy grande pero bueno este año el único candidato es que llegue a los canaltis que es una ventaja pero no es definitivo Pedro ¿cómo es el Barça B? este Barça B al final es un equipo cantera del Barça con el sello de la Masía un equipo que hace muchos goles que tiene mucha calidad y tiene un juego muy vertical buscando la portería rival pero que también sufre bastante defensivamente sí a nivel defensivo es donde ellos pueden tener alguna carencia si la queremos llamar así es verdad que en el medio campo son muy buenos juegan con tres por dentro y se asocian muy bien tienen calidad manejan los tres futbolistas muy bien el balón son un equipo de asociarse mucho de querer jugar desde atrás y luego es verdad que si son capaces de neutralizar eso no irá bien ahora si los dejamos que puedan salir fácil y que le llegue el balón a sus tres hombres de arriba pues vamos a tener muy complicada la eliminatoria yo creo que es un equipo muy vertical sobre todo los jugadores que juegan en línea más ofensiva y yo creo que ahí es donde tenemos que estar fuerte es que le llegue muy poco el balón y que las transiciones pues no las puedan hacer como a ellos les gusta Hablas de esos hombres ofensivos Conrad Rey Maná entre los dos suman 18 goles quizás son un poquito los hombres a elegir también son los principales las principales armas son los principales referentes ofensivos que tiene este Barça de García Pimienta Sí también Collado es un jugador extraordinario un jugador que Seis goles ha hecho este año creo Collado Sí pero es un jugador de jugador del que marca para mí es junto con los que tú has comentado yo creo que Collado es el jugador más determinante que tiene que tiene este Barça B por calidad se asocia bien luego puede jugar arriba puede jugar enganche es un jugador que la fórmula tiene mucha gente por importar en la primera plantilla y bueno muchos de ellos es un equipo que llega en un gran momento ha ganado cinco de los últimos seis partidos solo ha perdido un encuentro frente al Ibiza que ha sido frente al conjunto balear con el que ha perdido el liderato o sea que que llegan en como se suele decir con la flecha para arriba con la flecha verde sí llegan como tú has comentado en un buen momento han ganado el último partido por eso se han colocado ahí en segunda segunda posición vienen de un grupo difícil donde es verdad que en su campo sobre todo son un equipo que juega muy bien la salida fuera de casa le ha costado un poquito más y bueno eso que tenemos que aprovechar es un partido único ellos también tienen cierto respeto por Ucan nosotros respetamos muchísimo a Barcelona sobre todo a su cantera y en este caso al FIA yo creo que esperemos todos que pasen la eliminatoria nosotros estamos convencidos que vamos a hacer un buen partido y tenemos ilusión por llegar a la final el domingo a las 12 de la mañana no sé el horario qué tal qué os parece hay otros equipos otras eliminatorias que se van a jugar por la noche casi a las 10 va a hacer calor sobre un terreno de juego que hace una semana y media dos semanas estaba en un estado lamentable no sé esos aspectos del partido si pueden afectar y a quién pueden favorecer más o a quién pueden perjudicar más hombre yo creo que el calor va a afectar a los dos equipos estamos hablando de que podemos estar jugando con 35 grados un playoff en el que bueno es verdad que podríamos haberlo ajustado un poquito sobre todo los horarios para haber un poco adaptado el calendario para no jugar el partido a las 12 de la mañana con el calor que hace pero bueno nos ha tocado a nosotros y tenemos que afrontarlo y el campo es verdad que no estaba en buenas condiciones estaban diciendo que iban a arreglarlo para esta semana pero bueno es lo que nos ha tocado y no nos vamos a quejar de nada yo creo que ellos se pueden quejar de lo mismo que nosotros del calor y del terreno de juego pero ahí partimos con igual condiciones y no hay nada pero Pedro desvirtúa no sé si desvirtúa un poquito la competición que se hable de una sede neutral donde hay equipos de esa comunidad autónoma y no hay más porque se han quedado a las puertas pero al final Extremadura podía jugar en casa Padajoz va a jugar en casa además a las 10 de la noche yo no sé si eso desvirtúa un poco la competición cuando se habla de una sede neutral Hombre no es lo mismo jugar con tu gente apoyándote en un ascenso que tienes que desplazarse pues aficionados por ejemplo de nuestro equipo tienes que desplazarse a Extremadura a Don Benito perdón entonces en este caso yo creo que pues los equipos extremeños claro que tienen que parten con ventaja está claro que si al final el Badajoz juega la final en su estadio pues estamos convencidos que juega con ventaja el estadio será entero del Badajoz Por último ¿Cómo está Abiel Rivas? La gente está nerviosa si va a llegar o no va a llegar el portero que es fundamental está siendo fundamental esta temporada para el UCAM Sí, esta semana lo hemos cuidado un poco el míster decidió que jugar a Unai el último partido y yo creo que va a llegar en buen estado estamos cuidándolo estamos reservándolo un poquito y bueno yo creo que las situaciones son buenas y con toda seguridad Abiel está defendiendo la competencia del UCAM contra el Barcelona Pedro Reverte director deportivo del Universidad Católica de Murcia muchísimas gracias por atendernos y toda la suerte del mundo el domingo a las 12 estaremos todos empujando a UCAM frente al Barça Vale muchísimas gracias a todos fuerte abrazo un abrazo un abrazo para el director deportivo del conjunto universitario que el domingo se juega ese primer paso de los dos que tiene que dar para estar la temporada que viene en el fútbol profesional ojalá que también con el Cartagena equipo que también pasó por allí Pedro Reverte el director deportivo de la Universidad Católica de Murcia por cierto que hay viaje o que el club la Universidad Católica ha organizado un viaje para sus aficionados entrada más desplazamiento 15 euros para que estén apoyando a su equipo el domingo por la mañana en el campo el Don Benito frente al filial Blaugrana seguimos nosotros con el mundo del fútbol y noticias negativas o como poco se sigue moviendo bastante la situación en el Real Murcia y es que a los malos resultados a la mala temporada esto se está viendo acompañado de malas actuaciones por parte de algunos de sus jugadores es que en las últimas horas ha habido un revuelo brutal en Twitter publicando fotos de algunos de los futbolistas de la primera plantilla desalojados de una de las discotecas de la capital de la zona de las atalayas una fiesta que fue por la tarde y jugadores como Toril como Segura como Adri Fuentes estaban presentes y eso ha mosqueado bastante a la afición del Real Murcia y con razón poco día después de terminar la temporada hay una temporada que ha sido desastrosa en la que no se ha conseguido el ascenso a primera Real Federación Española de Fútbol ni por la vía rápida ni por la repesca o la segunda opción que ha tenido cuanto menos está feo que los jugadores estén disfrutando y estén saliendo de fiesta pocas horas después de terminar la temporada y de cerrar un nuevo año malo en el conjunto grana mucho que arreglar y mucho que rehacer con vistas a la temporada que viene en el conjunto pimentonero nosotros dejamos el fútbol y nos vamos directamente al baloncesto porque hoy ha hablado con el Frankan el jugador americano con pasaporte georgiano del conjunto de Sito Alonso que regresaba a las pistas tres meses después de haberse lesionado y que confirmaba que está bien que se encuentra a gusto que la rodilla responde y que en estos últimos tres partidos que quedan va a ir a más y va a volver a mostrar su mejor versión No he estado pensando en mi futuro todavía estoy más bien centrado en los tres partidos que quedan por jugar en el que podemos conseguir grandes cosas y cuando llegue el momento pensaré en mi futuro pero de momento eso no ha llegado así que más bien centrado en estos tres partidos que vamos a jugar ahora No hablaba evidentemente de cómo está su rodilla y de la vuelta a las pistas hablaba del futuro es una duda si va a continuar o no va a continuar parece muy complicado se puso en el escaparate con la gran temporada que estaba haciendo antes de la lesión ahora quedan tres partidos insistían que no piensa en lo que pueda pasar la temporada que viene que lo único que quiere es rendir y que el equipo gane estos tres encuentros ya veremos si eso le da para jugar playoff para jugar en Europa y una vez que termine la temporada será momento de sentarse valorar negociar y ver dónde se marcha o si se queda ojalá en el UCA Murcia con el Frankan ahora sí habla el jugador americano de Lucas Murcia de cómo está físicamente después de reaparecer en el partido y en el triunfo frente a Unicaja la verdad es que mi rodilla se encuentra muy bien cuando fui al partido pues evidentemente me encontraba algo nervioso por jugar después de estar tres meses sin haber jugado nada pero durante el partido me sentí muy cómodo y la rodilla funcionaba perfectamente creo que he vuelto pues en la fecha que todos estábamos esperando más o menos el equipo técnico de Lucas Murcia ha hecho un gran trabajo y hemos logrado una recuperación muy rápida y la verdad es que muy buena para estar justo para llegar justo para el final de temporada bueno diría que para el próximo partido voy a estar cercano al 100% evidentemente en el último partido no estuve al 100% pero durante esta semana que ya voy a poder jugar mucho más 5 contra 5 creo que voy a coger más el nivel y estar cercano al 100% para el próximo partido pues manos a la obra nueva sesión de trabajo ahora pensando en el partido que van a tener este fin de semana partido complicado frente a Andorra saben que le queda Andorra Obradoiro y cerrarán la liga frente a Zaragoza y un UCAM Murcia que está en un momento dulce que se encuentra en un gran estado de forma colectiva e individualmente las últimas semanas le han ganado a Basconia ganaban a Unicaja Málaga le plantaron cara a Valencia quizás por ponerle un pero ese partido frente a Herbalife Gran Canaria donde a lo mejor le podían haber apretado un poquito más a los canarios teniendo en cuenta que no están teniendo su año pero un UCAM Murcia que una vez que se han recuperado los problemas físicos con los casos COVID y que los fichajes la verdad es que están rindiendo las mil maravillas sobre todo Taylor y Webb más la vuelta de Conor Frankham yo creo que se pueden ganar perfectamente los tres encuentros que acabamos de comentar frente a Andorra frente a Obradoiro y frente a Zaragoza luego habrá que esperar que pasa en otros partidos que pasa en otros encuentros para ver hasta dónde llegan si playoff si Europa o si las dos cosas que sería fabuloso de lo que no hay ningún tipo de duda es que los jugadores buenos pueden jugar juntos se entienden de maravilla y es el caso de Conor Frankham de Taylor y de incluso Tomás Bellas fue un gran fichaje que pudo hacer el club y es Isaiatele es un gran jugador tanto en su faceta ofensiva como defensiva y evidentemente podemos jugar juntos y estoy muy muy contento de poder jugar estos tres últimos partidos creo que voy a poder jugar los tres últimos partidos que quedan siempre que sea posible y luego en cuanto a jugar de base o de escolta me siento cómodo en ambas posiciones así que lo que sea necesario jugaré puedo tanto pasar la bola como ser más anotador y creo que tenemos tres bases somos tres bases que son muy buenos no sabemos lo que pasará en el futuro quien seguirá y quien se marchará pero lo que hay que hacer es disfrutar sin ir más lejos el próximo partido frente a Andorra de que Luka Murcia tenga en su plantilla a jugadores como Frankham como Taylor como Webb como Lima como Radovich o como el último en aterrizar el griego Vasilyadis pues sí puede ser que sea igual que el último partido que juguemos igual de bien sobre todo como jugamos en la primera parte creo que el equipo puede jugar a ese nivel y si jugamos a ese nivel creo que podemos tener un partido con un resultado parecido y esta tarde dejamos el baloncesto miramos al fútbol Sara porque el Pozo Murcia se puede acostar esta noche líder para eso lo más importante es que el partido contra Gurela de una vez por todas se pueda jugar insistimos en que se ha aplazado hasta en dos ocasiones a ver si la tercera va a la vencida y que luego gane a los gallegos y el Pozo será líder y todavía le quedará un partido menos una cita la de esta tarde a las siete y media en la que Diego Justosi no va a poder contar con Leo Santana y con Carlos Espíndola que se recuperan y tampoco con Miguelín Juanjo y Alberto García por descanso así que no está Espíndola no está Juanjo Justosi se ha visto obligado a convocar a los porteros del filial Antonio Navarro y Ginés Gavarrón uno de ellos va a debutar a lo mejor los dos y va a tener la oportunidad de defender los intereses del primer equipo también ha ido convocado el pivot del filial Ismael López Burela peleando por no descender un equipo que se tiene que agarrar a su pista vaya tierra sea de gallegas para intentar aferrarse a la primera división pero el Pozo llega en un gran momento después de vencer a Palma en la última jornada y a pesar de las bajas y la vuelta de Mateus en este caso en clave positiva bueno va a ser un partido difícil y un equipo y un partido difícil y un encuentro donde los charcuteros van a buscar ponerse líderes a falta de pocas jornadas ya para terminar la fase regular deseando de suerte al Pozo Murcia nosotros nos marchamos los deportes se vuelven esta noche a partir de las 8 nos informarán de cómo va ese partido del Pozo Burela y mañana nosotros tenemos otra vez una cita con el deporte a partir de las 3 menos cuarto que pasen una buena tarde adiós nos vemos en el próximo video